¡SALUDOS Y BIENVENIDOS A ARS GAMING! Pues vamos a intentar solventarlo, tenemos aquí estos bombarderos, 300, y podemos intentar conseguir aquí de momento superioridad aérea, creo que es prioritario, y vamos a atacar puertos, supremacía aérea e intercepción. Con esto en principio debería bastar, y además vamos a intentar desaturar un poco el frente de tropas soviéticas. Y solo se me ocurre una manera, una manera que es la guerra. Así que vamos a empezar a justificar objetivo de guerra, aquí. 125 días, bueno. Y aquí otro objetivo de guerra, pues por ejemplo, para Sistán, son 125 días. Simplemente es declarar la guerra para ganar acceso por ahí, porque no vamos a conseguir acceso de ninguna otra manera, y así los soviéticos podrán empezar a retirar tropas. Pues esa es mi intención, de que puedan retirar tropas lo antes posible. Vale, por aquí, ¿cuántos cazas? Bueno. Vale. Creo que podemos conseguir una mayoría aérea, claramente. Si, cuando empiecen estos aviones a entrar en acción, la situación va a cambiar. Se tienen que desplegar aún. Así que vamos a esperar, y luego intentaremos traer flota aquí, tal y como comentabais vosotros. Y avanzar por esa zona. Bien. Esta operación. Estos a quienes estaban asignados, a esta. Tenemos todos estos en la ofensiva. Efectivamente. Malditos soviéticos, de verdad. Vamos a ver, estas divisiones de aquí. Sí, son todas de este hombre. Así que vamos a intentar. Plantear la ofensiva lo más rápido que podamos. Bueno, por aquí ya los soviéticos están avanzando. Pero realmente lo que... Un momento, un momento. ¿Eso es una central nuclear? Parece que sí. Y bueno, por aquí los soviéticos están haciendo avanzas importantes, por lo menos. Aquí tenemos estos 800 listos. 64 aviones nada más. Y podemos, realmente. Podemos permitirnos... 400, 300, ¿vale? Y destinar a estos 300 a esta zona de combate. Donde sin duda, pues... No. A esta zona no. Disculpadme. A esta zona de aquí. Donde sin duda, pues van a ser bastante más útiles. Bueno, fijaos que aquí... Una presencia... Absolutamente abrumadora del enemigo. Pero no tienen tantos... Tantos cazas realmente. Así que bueno, vamos a dar la batalla por ahí. Bueno, por aquí la ofensiva soviética parece que no va mal. Vamos a intentar nosotros mandar hacia Delhi. A esta división motorizada. Tomar este aeropuerto de aquí. Y a ver qué sucede. Sin ninguna duda, el frente parece que... Empieza a ser diferente ya. Lo que... Bueno, pues las ofensivas aquí. El soviético parece que sí está retirando algunas tropas. O al menos al diversificarse. No está siendo tan complicado. Y... Y por aquí todavía tienen problemas de suministros. Bueno. Los avances son lentos, pero... Si es cierto... Bueno, aquí no tan lentos. Realmente. ¿Dónde narices? Fijaos que está todavía ahí. Van a llegar a Delhi antes los... Los soviéticos. Si no... No, 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 no. Ahí creo que esa unidad nuestra... Es... Puede ser capaz de... 11 divisiones. Bien. Esa división mexicana... Bueno. De verdad. Si se quede ahí de momento esa unidad... Es que no tiene sentido avanzar por el sur. Lo que nos interesa es tomar Delhi. Y por ello... Vamos a intentar asignar aquí... Todo lo que tenemos... No todo esto. Precisamente esto no queremos. Los cohetes nos da más... Más o menos igual. Y sin embargo... Sí que nos interesa... Mucho más tener cazas. Porque parece que aparentemente... No los vamos a conseguir tan fácil... Y además vamos a tener... Penalizadores importantes. Porque están muy lejos los aeropuertos. Disculpadme. Estaba hablando un poco para... Para mí. Para organizarme mi cabeza. Así que es cierto que... Podría... Parecer algo confuso. Estamos teniendo aquí... Bueno, bueno. ¿Qué pasa con esta unidad? Brutal. Pero... No sé qué ha pasado exactamente con esto. Pero ha tenido... Muchísima... De hecho hemos perdido la unidad al completo. No sé por qué. La verdad no tiene... Ningún sentido. Vamos a intentar avanzar por aquí. Buah... Sí tiene un... Sí tiene sentido. Son los malditos cazas enemigos... Que nos están haciendo... La vida imposible. Bueno, fijaos por aquí... La situación ya empieza a estar más controlada. Pero es aquí donde estamos teniendo... Verdaderos problemas... Eh... Con los cazas enemigos. Tienen mil cazas enemigos. Y eso... Pues... Sin duda está afectando... A la fuerza de nuestras unidades. Voy a ver en un vistazo... A ver qué sucede... En el resto del mundo. Bueno, la Unión Soviética... Tiene esto... Bajo control. Cada vez... Toma a veces más territorios. Y aquí... Qué narices pasa... No entiendo... ¿Por qué no atacan? Los Estados Unidos... Cuando tienen un número de unidades... Bastante importante. De verdad... Hay cosas que... Que son... Difíciles de comprar. Bueno, bien. Tenemos esto. Y bueno, fijaos... Que... Vamos a intentar... Movernos aquí... Tomar ese maldito aeropuerto. No podemos. No hay manera. No hay manera. Y estos bombardeos... Pues nos están dejando... Muy, muy, muy tocados. Muy tocados... Y estamos perdiendo... Todavía más mano de obra. Lo cual no me gusta. No me gusta nada. Vale. Ahí tenemos más unidades. Estas... ¿Qué es lo que pasa exactamente? No hay equipo suficiente para entrenar. Pero... Si se supone... Ah, no nos hace falta más equipo... Eh... Mecanizado. Que estamos en ello. Estamos construyendo ese... Ese equipo mecanizado. Y vamos a ver... Y vamos a ver... Porque estamos perdiendo... Muchas unidades. La ofensiva... Nos estamos dejando... Muchas plumas por el camino. No me gusta eso. No me gusta nada. Bueno, por aquí... La ofensiva... Eh... Parece que está surtiendo efecto. Nosotros simplemente... Nos estamos centrando en apoyar... Los ataques soviéticos. Creo que es la decisión más inteligente. Y luego ya destinaremos más tropas hacia... Hacia otros lados. Por aquí también victorias... Importantes. Yo creo que... La victoria es cuestión de tiempo. A ver... ¿Por qué narices? Porque es que... Es que la superioridad... A la enemiga nos... Bueno, tampoco nos están haciendo tanto los cazas. Aguanten de momento aquí. Simplemente se queden aquí... Manteniendo la posición... Mientras... Pues todas estas tropas son... Derrotadas. Esa es al fin y al cabo la clave. Que nos pueda dar una... Una victoria. Parece que ahí tienen algunos tanques. Pero bueno, tenemos ya un avance... Un avance importante. Aquí... También están muy muy tocados los... Los enemigos. Y... Fijaos que aquí tenemos ya... Una superioridad aérea. Considerable. No sé. Por ejemplo... No es que no... No. Sí, sí podemos, sí podemos. Eh... Tenemos... Bueno, muchísimos menos cazas. Y fijaos que estamos perdiendo... Muchísimos. Pero se reponen... Inmediatamente. Prácticamente. Bien, bien, bien Y esto a nosotros nos puede dar Pues precisamente Justo lo que necesitamos Malditos soviticos Ya están mandando aquí tropas Y saturando el frente De verdad es la pesadilla absoluta Que poco pueden mimar A sus recursos humanos Es que es increíble A ver si Rodeamos esa parte O tratamos de realizar un avance hasta ahí Probablemente no vaya a salir, pero oye Todo lo que podamos hacer Bienvenido sea Bueno, aquí Este avance Parece que están retirando Todas las tropas de aquí Los Madre mía Madre mía Ojo porque aquí Ya sé yo Pero no iba bien Y están conquistando puertos Y esto no puede ser Tenemos que recuperar esta zona Pero ya Bueno Vale, que no ataquen Pero esta Tenemos que volver y quitar Toda esta zona de nuevo Al enemigo Y a esos portugueses Yo confío Yo confío en que podamos Bueno, de nuevo aquí avanzan tropas No pasa nada Vamos a quedarnos ahí en el cantón Y enviaremos refuerzos Aquí por lo menos Vamos avanzando posiciones Estos que están quietos Que avancen también hacia aquí Porque no debería haber Bueno, dejaos No debería haber muchos problemas Para tomar toda esta zona Por cierto El mapa de recursos Uh Por ahí tenemos caucho Tan importante Ese caucho Y este, este, este Singapur es El objetivo clave Bueno Están intentando ahí Romper el cerco Pero Realmente parece Que lo tienen Difícil Muy bien Tenemos pausado esto Disculpadme Eh Bien Perfecto Todo esto dominado Y ahora Deberíamos intentar Lanzar todo esto Todas estas unidades Aquí al ataque Mientras Nos atacan Porque están sufriendo Un penalizador brutal Y efectivamente Aquí Esta zona La conseguimos Tomar Luego Toda esta zona Estas 36 unidades Las vamos a llevar A asegurar Esta zona Y por aquí Como avanza El asunto Bueno Los soviéticos Hacen algún avance Pero un alto coste Un alto coste Realmente Nos está costando Muchísimo Esta guerra Yo creo que es la que más Nos está Costando Pero una vez Que haya el rack Británico Realmente Creo que estará Todo mucho más fácil Para nosotros Porque Estaremos en condiciones De trasladar Nuestra flota Y Sigue el asunto Igual que siempre Y me encantaría Poder llevar Y vamos a intentar Hacerlo Realmente esta flota Es muy muy potente Necesitaríamos Tal vez Algún destructor No sé si estamos Produciendo Destructores El asunto Vamos a poner a este Vamos a poner a este ¿Vale? Como va Todo el tema De Convoys Cruceros ligeros Convoys ¿Vale? Pues estaría bien Añadir Destructores del 4 Y ponerlos En prioridad Máxima Y los vamos A desplegar Aquí Y luego aquí Quitaremos Algún crucero Ligero Para tener Una flota Más equilibrada Os recuerdo Que las flotas Pequeñas Siempre combaten Mejor Por eso Intento Tenerlas Pues siempre Intento Tener siempre Flotas Pequeñas Que no sean Demasiado Extensas Y por aquí La unión soviética Parece que también Avanza Lo cual es Interesante Por aquí Tenemos esta zona Parece que Asegurada Así que Creo que podemos Permitirnos Este avance Y lo que no sé Ah vale Porque Ahí no hay ninguna tropa Bueno Tenemos toda esta zona Que está Bastante bien Nos interesaría El poder Realizar una ofensiva Sobre Van Gogh Tenemos 21 divisiones Realmente En este frente Y creo que sería Algo bastante Aceptable Así que vamos A avanzarla Mientras que Por aquí El avance Ciadelli Sigue Su curso Ya han mandado Aquí los soviéticos Toda su fuerza Por lo que Nosotros Han ralentizado Al final Nuestro avance En cualquier caso Esta situación La vamos a aprovechar Nosotros Para avanzar Por la zona Por la que Los soviéticos No están Poniendo demasiado Empeño Y Bueno No está mal No está mal Si podemos Si Efectivamente Podemos Cercar a estas unidades Cuestión que estamos Intentando Y efectivamente Cuestión que estamos Llevando a cabo Sin demasiados Problemas Intentar Efectivamente Bueno Creo que esta zona Está Está Tomada Y una vez Tengamos esto Libre Pues Más diversión Para nosotros Y tampoco Estamos perdiendo Tanta Tanta Mano de obra Lo cual es bueno Sigamos avanzando ¿Por qué no? Y ya bueno Lo que les queda En Van Gogh Es más bien Significativo Es una guarnición Pobre Así que es hora De atacar Van Gogh Y por aquí Mientras Vamos a ir haciendo Otra línea De frente Tratando de tomar Todos estos puntos Vamos a intentar Avanzar Lo más rápido Que podamos Y vamos a desplegar Ya Estas guarniciones Que se van a desplegar En Andalucía Porque vamos a darles Una misión Bastante importante Por cierto Que va a ser Controlar Toda esta zona De Siam Para ello Nos vamos a mandar Vamos a intentar Mandarlas A ver si Cuela A cubrir Esta zona De aquí Esta Esta Porque ya realmente Espero que la tengamos Controlada Y bueno Esta de aquí De momento No demasiado Con esto Nos bastaría Vamos a ver Si tenemos Algún comandante Que parece que no Así que le ponemos A ese tal Félix Y listo Y vamos a ver Que es Que es lo que van a hacer Bueno parece Si parece que van a hacer La ruta de tierra Lo cual me parece Correcto No queremos correr Riesgos innecesarios Y lo que no se es Bueno Ojo Porque podemos entrar En guerra Cuestión que me vais a decir Estás haciendo Una locura Si La estoy haciendo Pero creo que nos va a servir Bastante Enemigos potenciales Vale perfecto No pasa nada Estamos en guerra Y Enemigos potenciales Vamos a entrar Bien Probablemente entrenen Los aliados No pasa nada Porque bueno Aquí la unión soviética Tiene bastantes unidades Y creo que puede regresar Bastante Bastante rápido Irán se unido A los aliados Perfecto Y se han fusionado Guerras Vamos a ver Me parece que ha sido esta Efectivamente Así que Listo Creo que está De todo Más que Hablado Bien Incluso aunque avancen Aquí Realmente No debería pasar Mucho Espero Todas estas unidades Soviéticas Deberían poder avanzar En un periodo Bastante corto De tiempo Y mientras tanto Nosotros Que avanzamos Por aquí Con todas estas unidades Deberíamos Exactamente Estas Y esta parte Que deberíamos Ya Tenerla Controlada Vamos En unos días Se llama Capitulado Magnífico Magnífico Porque eso Nos deja todavía En una situación De mayor Ventaja Y Tan solo Tienen por ahí Saigón Y un par De asentamientos Más No sé Si por aquí Deberíamos Intentar Mandar A las tropas De Van Gogh Por aquí Atacar Y tal vez Si Creo que con esto Debería Bastar Bueno 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 Creo que ahora Si La cuestión Empieza A cambiar De color En esta zona Y ya Nos podemos Situar Pues con avances Más que significativos Por aquí Que narices Pasa Que ataquen Todos estos Sí Y efectivamente Deberíamos hacer Una vez Acaben estos Aquí Un nuevo frente Ya que bueno Toda la parte De sí Amás Es ahora Nuestra Bien Vamos de Destruir Otras Buena cantidad De divisiones Enemigas Y una vez Lleguen aquí Nuestros soldados Es hora De asignar Un nuevo frente Donde van a Avanzar Estas divisiones Bueno Has aéreo Ascendido Bien ¿Dónde está La mayoría De nuestras unidades Por cierto No las veo Algunas Están yendo Hacia aquí Pero no necesitamos Realmente tantas Estas por ejemplo Estas cinco divisiones Pueden ir Las que sean Pueden ir aquí Y Bueno El resto Sí las vamos a dejar ahí Fundamentalmente Porque aquí Nos puede interesar Ah Perfecto Ya tenemos esto Controlado Y estas Que avancen Por aquí Para llegar A un mismo Destino Muy bien Estos son buenas Noticias Para nuestras Trupas Por aquí Todavía Tenemos ahí Tropas Con bastante Desgaste Realmente dura Esta parte Pero bueno No pasa nada Porque Realmente Estas tropas Están Muy muy Tocadas Y una vez Nos recuperemos Aquí Creo que vamos A tener Todo a nuestro Favor Para llegar A Esta zona Tenemos 23 divisiones Con lo cual No deberíamos Tener Absolutamente Ningún Problema Así que una vez Llegue esta Vamos a lanzar Ya La ofensiva Fundamentalmente Porque no queremos Que tengan Tiempo Para Para reforzar Sus unidades Así que vamos Vamos a realizar Esta ofensiva Tan brutal Aunque nosotros Estamos recibiendo Mucho Mucho Daño Pero bueno Tenemos Recursos humanos Que utilizar Es un completo Misterio Porque no Atacan Estas Posiciones Y nos Pueden dejar Bastante Fastidiados Así que vamos A mandar Esas Divisiones Ahí Porque estoy Viendo Lo que va A pasar Y precisamente No quiero Que pase Otra Maldita vez Vamos a mandar Estas Siete Divisiones Porque hay Una Guardición Aquí Bueno Cualquier Caso Vamos a Mandarlas Aquí A ver Si Por favor Que no vayan Por mar Bien Y esto De momento Aquí paramos Porque Hacer este Tránsito Es Imposible Sin una Superioridad De flota ¿Cómo va Este Asunto? Bueno Pues todavía No sé Por dónde Andarán Avanzando Todavía Por aquí No sé Por qué No están Usando El transporte Estratégico Eventualmente Algún día Llegarán Mientras Tanto Aquí Estamos Ya Las puertas De Delhi Y Nuestras Unidades Están Sufriendo Muchísimo Por culpa De la Unión Soviética De nuevo Y aquí Deberían Destruir A estos Marines Fácilmente Espero Porque Portugal No usa Todas Sus Unidades Es También Un Misterio Que Para el Que no Tengo Respuesta Y bueno Aquí Pese A la Inferioridad Aérea Bueno Ah no 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 Tenemos Ni siquiera Inferioridad Aérea 823 Son Realmente Buenas Pero no Están Consiguiendo Grandes Cosas 80% Y Otra Zona Que va A estar Completamente Bajo Nuestro Control Por aquí Que pasa Exactamente Vamos A atacar Aquí Ya No Que avancen Por aquí Porque Esas tropas Bueno Cero De ataque Completamente Inútiles Y Bueno Creo que Está siendo Un capítulo Interesante Sé que no Publique El Miércoles Pero es que No estoy teniendo Nada de tiempo De hecho No sé Ni como He sacado Tiempo Para Para Este capítulo Pero bueno El hecho Es que Lo he sacado Y Y aquí Estamos Probablemente Lo publique El domingo No estoy seguro Si me da Tiempo Porque es que Ni para editar Y fijaos que En este tipo De vídeos No tengo que editar Mucho Pero no estoy Teniendo Absolutamente Nada de tiempo No estamos Avanzando mal La verdad Creo que Cuando lleguemos Aquí a Singapur Vamos a Dejar la partida Creo que Es un buen Punto Y Ya en el siguiente Pues trataremos De Hacer Caer Y capitular Al Rape británico Por aquí La Unión Soviética Que ha mandado Tropas Y ha realizado Algunos avances Parece ser Esto Está en nuestras manos ¿Por qué? Bueno A ver ¿Qué planes Tiene Exactamente Pues sí, sí Venga Claro Vamos a hacer ahí Una operación Amphibia Enseguida Bueno El caso Es que Todas estas operaciones Están siendo Un éxito Aquí estamos Más o menos Cómodos Y Sí Efectivamente Intentar Avanzar Aquí No Parece que no Así que Vamos a dejar Nuestras unidades De momento Quietas Y ya Te atacaremos Con el peso De 20 unidades O más Y creo que Con eso Ya Deberíamos Despejar Pues Todos Los problemas Bueno Nuestras 23 divisiones Que aquí Avanzan Sin ningún Tipo De problema Y a punto Por cierto De conseguir Esto ¿Verdad? Efectivamente A punto Aquí De conseguir Todos estos Recursos Estratégicos Que no tenemos Convois ¿Cómo, cómo, cómo? Deberíamos Tener Convois Suficientes Y a ver Qué ha pasado En Estados Unidos Pues Que básicamente Está habiendo Un avance Enemigo Importante Con un Ejército Pues Nada Despreciable De todas maneras Saqué Muchas Tropas Muchas Muchas Tropas Que lo siento Pero Los Estados Unidos Tienen que Utilizar Ganada Oriental Y Irán Estamos teniendo Problemas En Afganistán Parece que Problemas De Abastecimiento Pero Nosotros No deberíamos Tener tropas Bueno Efectivamente Aquí el avance Está siendo Fácil Si la Unión Soviética Realmente Decidiera Atacar El avance Sería todavía Más rápido Vamos a Tomar Esto Y Dejar Estas Tres Unidades Aquí Como Línea De Retirada Porque Ahora se Van a Mover Todas Las Tropas Efectivamente Tal y Como Esperaba Pues Vamos a Dejar A Estas Tropas Aquí Mientras Tanto Vamos a Usar Este Enorme Angar Porque Meter Estos Por Aquí Y Una vez Hecho Esto Tenemos 300 Bombarderos Navales Más Y Los Vamos A Mandar Aquí Aquí Porque Es Una Situación Que Nos Va A Servir Muchísimo Para Debilitar Al Nego Así Que Vamos A Ello Vamos A Divertirnos En Esta Zona Realmente Si Tenemos Vamos A Tener Superioridad Aérea Y Creo Que Vamos A Darte Lo Lindo A Todos Estos Enemigos Y Creo Que Ya Entonces Estaremos En Condiciones De Poder Empezar A Realizar Algún Desembarco Aunque Incluso Tal Vez Ni Nos Hagan Falta Si Tenemos Un Poquito De Suerte Por Aquí Como Parece Que El Avance También Es Importante Por Aquí Todo Tranquilo Por Aquí Parece Que Hay Destructores Tocando Las Narices Tienen Una Flota Muy Muy Grande Pero No La Están Usando Los Estados Unidos Socialistas Unión De Estado Socialista Bueno Nosotros Aquí Un Verdadero Imperio Pero Nuestros Recursos Venguando Vamos Vamos Desplegar Las Mecanizadas También Vamos A Mandar Esas Otras Por Aquí Y Las Mecanizadas Donde Las Tenía Estas No Estaban Asignadas En Ningún Lado Estaría Muy Bien Poder Asignarlas A Algún Sitio Para Operaciones Rápidas Tal Ver Problema Es que No No Tenemos Sitio Donde Por Aquí Deberían Estar Infantería Básica Que Tenemos Aquí Vamos A Mandarlas A Este Grupo De Ofensiva A ver Si Podemos Hacer Algo Con Ellas Va Ser Realmente Complicado Pero Lo Intentaremos Vamos A Mandarlos Y efectivamente Van andando Perfecto Van a tardar Eones Pero Muchísimo Mejor Que hacerlo De otra Maneja Aquí Podremos Parece Que si Aunque Tenemos Penalizadores Brutales La Superioridad Que Tenemos Tan Abrumadora Parece Que Causa También Efectos En el Enemigo Y Bueno Tampoco No No Vamos Entonces Coger Estas Nueve Divisiones Vamos A Meterlas Ahí Estas Ocho Divisiones También Van a Aquí Que Nos Quedarían Estas Dos Divisiones Que También Pueden Ir Aquí Y De Aquí Tal Vez Pues Bueno Excepto Tres Divisiones Todas Las Demás Pueden Ir Aquí Y Creo Que Una Vez Hecho Una Vez Se Recuperen Estas Unidades Deberíamos Poder Realizar La Ofensiva Sin Complicaciones Bueno Sin Khan Se está Haciendo Enorme Por Cierto Gracias A Toda Nuestra Ofensiva Que Hemos Desplegado En La India 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 No Debe Estar Muy Muy Lejos De Caer De hecho Creo Que Lo Podemos Mirar Aquí Una Nacionalista No Esta En Esta Guerra Vamos A Ver Porque Aquí Debería Aparecer El Rack Británico En Algún Momento Porque No Lo Veo Probablemente Me lo Haya Saltado Aquí Está Y Bueno Como Veis Está Muy Muy Tocada Creo Que La Rendición Es Cuestión De Tiempo Y Aquí Estos No Se Si Podríamos Incluso Lanzar Una Fusiva Ahí Nos Quedamos Aquí Esperamos A Que Se Queden Sin Suministros Nosotros Seguimos Atacando En Esta Zona Creo Que Bastante Bien Y Que Nos Va A Rentar Cuando Consigamos Debilitar Esa Flota Enemiga Bueno Fijaos Esta Parte De La India Completamente Subyugada Y Sometida Irán Muy Muy Tocado También Ya Que Están A Las Puertas De La Capital Los Soviéticos De Hecho Podrían En Un Paso Llegar Y Bueno Ya Que Hemos Llegado Aquí Vamos Creo Que A Dejar El Capítulo De Hoy Aquí Espero Que Lo Hay Disfrutado Creo Que Esta Vez Si Que Ha Habido Avances Significativos Y Tan Significativos Y Que Estamos Ya Muy Cerca De La Victoria De 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 No Creo Que Vayamos A Llegar Al Capítulo 60 O Bueno Depende Porque Lo De Japón Puede Ponerse Complicado Pero En General Creo Que Que No Nos Queda Mucho Más Irak Afganistán Irak Británico Y Luego Yo Creo Que Australia Y Japón Y Con Eso La Situación Creo Que La Tendremos Bastante Controla Así Que Nada Más Eso Ha Sido Todo Recordad Que Os Ha Gustado Este Vídeo Le Podéis De A Like Comentar Visitar La Página Web Donde Vais A Tener Información Sobre Este Y Otros Muchos Fuegos Un Saludo Y Hasta La Próxima